hola amigos de youtube como están bueno aquí para mostrarles algo que estoy arreglando bueno más bien ya lo arreglé pero para decirles a ustedes si les sale una grabadora como esta de carrete abierto este es el modelo akai x 1810 d el problema que presentan estas grabadoras en ocasiones es el selector de los tracks cuando quieres grabar el 1 y 4 el modo estéreo o el 3 y 2 este switch es el que causa los problemas este que está aquí este es el selector se llama track selector en inglés entonces para que funcione y para que ustedes tengan en cuenta cuando hagan las mediciones este pin de aquí ahí está este es el de afuera es el blanco va a hacer contacto junto con este en el modo 14 y con su respectivo negativo verdad o tierra pero no va a tierra física sino que es la tierra de la cabeza de reproducción y grabación ahora para el modo 3 y 2 es este blanco ya me brinque es este y esto que este estoy tocando aquí junto con este es en el modo 32 o sea el canal 3 y 2 igual con su respectivo negativo para cada lado de él esta es la entrada de la cabeza esta es un canal aquí y el amarillo es otro en el modo estéreo este blanco con este blanco ese es un canal y este blanco con este de aquí ahí es otro canal sólo miran continuidad de aquí aquí para un canal y de aquí aquí para el otro canal no se olviden de los negativos verdad cada negativo con su respectivo negativo y haciendo esto pues que tenga el contacto no tendrá problemas ya al seleccionar qué canal quieres grabar y si tu switch está quebrado está dañado solamente quieres dejarlo en estéreo puentea de aquí aquí ese es un canal igual este de acá el blanco de ahí abajo o el de afuera pues por decirlo así junto con este este es el otro canal y ven aquí este es un amarillo este es un azul canal izquierdo canal derecho y ahí está no tiene ningún problema este lo va a seleccionar ahí está en el modo 1 4 estéreo 3 y 2 ahí están los contactos y eso es todo lo que tienen que hacer y asegurarse que sus contactos estén bien limpios usen un buen descontaminante de para los contactos o limpiador de contactos como le llaman ustedes contact cleaner o que se yo el que ustedes tengan de su conocimiento que se les ha dado buenos resultados ya no tendrá problema la grabadora entonces ahorita lo que voy a hacer es ya la voy a armar y la voy a tocar verdad a ver que toque un buen rato otra cosa que les quiero decir en el reproductor de este cartucho de 8 tracks este es el mecanismo este es el mecanismo este es el mecanismo este es el mecanismo este tiene problema de este administrador el más grande ya se infló casi todo el cilindro de aluminio ya está casi por salirse ahí se ve la goma de abajo el hule que trae en negro el capacitor como sello ahí se mira y afuera el cilindro ya está levantado casi por salirse entonces voy a cambiar el capacitor y voy a revisar bien los contactos del también este que está aquí abajo ese cuando hace los cambios de track 1, 2, 3, 4 4 tracks pero dobles, estéreos por eso se llama 8 tracks entonces voy a hacer eso voy a armar ya que la tenga lista les muestro los resultados en otro video ya trabajando en la grabadora que tengan buen día, buenas noches donde quiera que estén, donde quiera que vean este video gracias por ver su video o mi video por su tiempo y pues les pido de ayuda que denle un like, apoyen mi canal vean los otros que tengo ahí por ahí tengo 2, 3, 4 no sé cuánto exactamente pero diciéndoles que yo les puedo ayudar tengo bastantes años trabajando en esto bastantes años como 43 años y pues cualquier cosa que se les autore verdad se refiere a electrónicas pues aquí estamos a la orden bueno un gusto saludarlos que estén bien aquí los dejo pues aquí está todo desarmado voy a armar todo voy a calar y ya les aviso cuando esté el otro video hasta luego cuídense y ya les aviso Gracias.